No podría vivir. No podría uno hacer nada. El agua es vida. No existiría ni siquiera. No se puede vivir sin agua. Es necesaria el agua. Yo creo que salvaría uno sin agua. Me muero. No haría nada más, nunca más. No haría nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más.